Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sana Zabaleta continúa no solo delicada de salud, sino también del corazón. Y es que sigue sufriendo del mal de amores tras su separación de su esposo Daniel Gruenet. Y fue el día de ayer que la cantante reveló a uno estar preparada para enfrentar un proceso de divorcio. Porque uno se apega a las cosas y fueron 23 años muy difíciles. ¿Estás muy apegada entonces ahorita a Gruenet o cómo? Lo amo, sí, claro. ¿Pero te estás aterrando o cómo? No, a Fernando no, pero vamos a ver hasta que se sane el corazón. Cuando se sane y yo pueda soltarlo, lo voy a soltar. Lo pide antes, pero con todo el gusto del mundo se lo va a dar. Y aunque al parecer su aún esposo ya superó su separación, la intérprete dejó ver que aún no logra pasar el trago amargo. Él está feliz, él está muy feliz y yo estoy intentando estar muy feliz. ¿Cómo se le reconcilió? ¿Tú no estás tan feliz? No creo, no. ¿Tú no estás tan feliz, Susana? No, no tan. Pero vaya que para el corazón de Susana no existe otro dueño más que su ex. Pues escuche lo que nos respondió cuando le preguntamos si desearía recuperar al amor de su vida. En algún momento sí. Informó Olga, la chiquichavarría. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.